Twins Culiacán presenta Tuve que accionar Reina creo que me vienen siguiendo Detenme algún canal, les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartucho, seguía rafagando macizo Montado en mi raptor, no podía blanquear Me traiba en cortito, no podía rajarme Ya andaba emperrado, tenía que matar Reina hermosa, no estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo, nos van a alcanzar No más que se acomoden mis brazos Los hago pedazos y se van a sentar Sabían que era bravo, por eso querían venadearme Presencia del miedo, no puedo negar Plomazo y plomazo, no quería aflojarles Mi suerte de perro volvió a relumbrar Una bala traspaso al piloto Les volteó la troca, no pudo hacer más Lo confieso, me sentí perdido Me salió la yuca, me pude fugar Te debo mi vida poderoso, armán y rameado No te me rajaste a la hora de pelear Tengo la costumbre de andar ensillado La gente es corriente, no puedo confiar Fue un regalo de un señor muy grande Que es pieza importante allá en Culiacán Sigo firme y macizo a la empresa Dedo en el gatillo Listo pa' accionar Música Música Música